¿Son los animales capaces de tener amistad, compasión y misericordia? Sí que lo son. Los héroes de este episodio te demostrarán que los animales no son menos emocionales que los humanos. Desde babuinos que lucharon contra guepardos y ayudaron a antílopes hasta rescatadores de hipopótamos. En este episodio te enseñaré los casos más interesantes e increíbles de ayuda mutua y asistencia entre animales que definitivamente vale la pena ver. ¡Vamos allá, chicos! Delfín rescata ballenas Pocas personas saben que incluso las ballenas jóvenes y sanas pueden ser arrojadas accidentalmente a la orilla. Pero regresar al océano aún no será una tarea fácil para ellos. Cuando se encontraron dos cachalotes arrojados a la orilla de una playa en Nueva Zelanda, una multitud de personas se reunió de inmediato e hizo todo lo posible para ayudar a los gigantes. Pero habían pasado dos horas y todos los esfuerzos seguían siendo en vano. Las olas del océano seguían arrojando a las ballenas a la orilla. Cuando la gente estaba lista para darse por vencida, un héroe local, un delfín llamado Moco, apareció en la orilla. Los habitantes de la costa conocían muy bien a Moco. No le tenía miedo a la gente y venía a verla con frecuencia. Moco también parecía saber muy bien cómo resolver el problema de las ballenas. El delfín nadó lo más cerca posible de las ballenas y se congeló por unos momentos. Testigos oculares posteriores dijeron que estaban absolutamente seguros. El delfín les dijo algo a las ballenas. Por supuesto, el discurso motivador era inaccesible para el oído humano. Sin embargo, después de eso, la apatía de las ballenas fue reemplazada milagrosamente por la esperanza. El primer intento de empujar a las ballenas al océano tuvo éxito y el trío desapareció a salvo en las profundidades del océano. Mucha gente considera que los babuinos son algunos de los animales más estúpidos de África. De hecho, cuando estos primates están interesados en proteger o defender su territorio, se convierten en enemigos altamente organizados y peligrosos, a los que incluso los grandes depredadores temen. ¿Pero son los babuinos capaces de mostrar compasión por otras especies? Velo por ti mismo. Esta grabación muestra a un guepardo persiguiendo a un antílope. El depredador ya había alcanzado a su presa, pero de repente un gran grupo de babuinos intervino y el depredador tuvo que retirarse. Usando su ventaja numérica, los babuinos rodean al guepardo silbante y lo alejan del terreno de caza. Sorprendentemente, varios de los primates incluso se acercan para ver si el antílope está bien. Por supuesto, es difícil estar bien después de un ataque de guepardo, pero las heridas no parecen ser demasiado graves. Después de unos minutos, el antílope se levanta y se aleja, todavía rodeado por una manada de babuinos. Increíble, ¿no? El oso salva al cuervo Los cuentos de hadas suelen retratar a los osos como amables y cariñosos. ¿Pero ese es el caso realmente? Una gran historia para un cuento de hadas sería esta del zoológico. El oso salvó al cuervo. La mayoría de ustedes objetaría que lo sacó del agua solo para comérselo. Pero no saquemos conclusiones precipitadas. El cuervo revoloteó en el agua durante mucho tiempo antes de que el oso finalmente lo notara. Sin embargo, en lugar de patear al pájaro, el oso agarró suavemente una de sus alas con los dientes y la empujó hacia el borde de concreto de la piscina. Luego, el temible depredador perdió el interés en el cuervo y se dirigió hacia su plato de comida. El cuerpo estaba junto a la piscina durante mucho tiempo, pero finalmente logró recuperar el conocimiento y ponerse de pie. Mientras tanto, el oso le dio la espalda y no estaba interesado en una presa potencial. Quizás los narradores tenían razón en algo. Por cierto, esta no es la única historia linda con un oso y un cuervo captado en video. Este video también fue filmado en el zoológico, en el recinto del oso polar. El oso fue molestado sin piedad por el compañero emplumado. El oso entendió claramente que el cuervo lo estaba picoteando con travesura, pero decidió no hacer nada. Bueno, la amistad puede ser diferente. Sello de rescatas de ballenas En 2016, los científicos consiguieron un video increíble. Varias orcas rodearon una foca solitaria que flotaba sobre un témpano de hielo en la Antártida. Las orcas rodearon el témpano de hielo e intentaron deshacerse de su presa. La muerte de la foca parecía inevitable, pero entonces sucedió algo asombroso. De repente aparecieron dos ballenas jorobadas. La víctima potencial casi había caído en el agua en ese momento, pero en una de las ballenas literalmente puso el sello en su espalda. La ballena jorobada estaba dando vueltas en el agua y se dobló en una curva, lo que hizo que la foca comenzara a rodar en el agua. Pero la ballena la movió de regreso a su pecho con su aleta y la entregó a un témpano de hielo seguro. Perro rescata ciervos Los dueños de perros saben que los labradores y los perros perdigueros de oro aman tanto el agua. Durante otro baño en aguas abiertas, el héroe de esta historia se convirtió en salvavidas. Al notar un cervatillo que se ahogaba en el agua, el perro lo agarró con cuidado por la piel y lo llevó a la orilla. Después de arrastrar al cervatillo de la arena, lo olfateó y, a fondo, lo examinó por todos lados. El perro se negó a abandonar la orilla hasta que la víctima recobrara el sentido. Bueno, el perro llamado Storm lo intentó por una razón. El cervatillo sobrevivió y se adentró de forma independiente en el bosque en busca de la manada perdida. Y aquí hay otra historia sobre la relación entre el ciervo y el perro. Esta vez lograron convertirse en mejores amigos. En la naturaleza, a menudo se puede ver si no una amistad cercana, una relación amistosa entre individuos maduros de diferentes especies. Parece que los animales también entienden perfectamente que es mucho más fácil y cómodo convivir de esta forma en el mundo. ¿Un ciervo y un perro no tienen nada que compartir? Podría decirse. Está bien, pero ¿qué pasa con el depredador y su presa? ¿Son capaces de ir por caminos separados? ¿Puede un carnívoro hambriento mostrar piedad a una víctima débil? Estén atentos a todos los detalles más interesantes e inesperados. ¿Vamos allá? La leona salva al ñún. Esta historia puede considerarse con seguridad la más sorprendente de este episodio. El león y el ñún son eternos rivales. El depredador y la presa, dos criaturas que simplemente no pueden vivir en paz en un mismo territorio. Pero no esta vez. La leona sale a cazar, pero en lugar de una manada completa encuentra a un solo bebé de ñu. Sus instintos le dicen que agarre inmediatamente a su presa, pero la leona vacila y luego cambia de opinión. Durante algún tiempo permanece junto al bebé, como si lo calmar y lo cariciara. Lo más sorprendente sucede a continuación, cuando otra leona intenta atacar al cachorro. Nuestro salvador corre hacia él y protege al cachorro. ¿Podría haber sido solo un movimiento astuto para que la segunda leona no obtuviera nada? Bueno, cualquier cosa puede pasar en la naturaleza, pero me gusta más la historia de la misericordia. Los monos van al rescate. La siguiente historia en este episodio es particularmente conmovedora. Se sabe que los monos de la misma manada a menudo se ayudan unos a otros, pero en este caso el primate claramente no sabía cómo ayudar a su pareja. El video fue filmado en India, capturando a un mono macho inmóvil. Estaba cruzando las vías del tren, pero accidentalmente empezó un cable desnudo y recibió una descarga eléctrica excesivamente grande. Su compañero ya está pululando alrededor de la víctima, pero no sabe cómo ayudar en tal caso. Hay mucha gente en las plataformas alrededor de las pistas. Muchas están filmando, pero nadie puede ayudar a los primates. Está prohibido bajar a la pista según las reglas. ¿Quién sabe que otras piezas metálicas están sometidas a alto voltaje? Pero el mono que vino al rescate claramente no pierde la esperanza. A pesar de que su congénere no muestra signos de vida, lo muerde, lo golpea y lo sumerge en el agua una y otra vez. Después de varias repeticiones, los espectadores sienten dolor al ver el esfuerzo inútil. ¡Pero aquí está la sorpresa! ¡El mono logra revivir a su amigo y en pocos minutos salen juntos de la estación! Bueno, esta es otra lección de nuestros amigos peludos. ¡Nunca debes rendirte! Los hipopótamos salvan a los herbívoros Todo el mundo le tiene miedo a los cocodrilos. Bueno, a excepción de los hipopótamos. Si deciden que los reptiles están invadiendo su territorio, claro. En un intento por proteger a su territorio, los hipopótamos a menudo ayudan a los herbívoros a evitar la captura. La mayoría de las veces lo hacen sin querer, simplemente alejando a los depredadores de sus fronteras y por lo tanto dando una oportunidad a las presas atrapadas. Este metraje muestra a varios cocodrilos rodeando a un ñu y tratando de arrastrarlo bajo el agua. Casi lo consiguen, pero en el fragor de la acción se acercan demasiado a un grupo de hipopótamos. Los gigantes no tienen paciencia con los alborotadores e inmediatamente se albalanzan sobre los cocodrilos, obligándolos a retirarse. No prestan atención a los ñus. Habiendo atravesado una manada de hipopótamos, el herbívoro pudo llegar a salvo a la orilla y retirarse. Y aquí hay otro clip. Esta vez, los hipopótamos estropean la caza de cebras de los cocodrilos. Pero los hipopótamos no comen cebras y los cocodrilos están bastante lejos del agua. Todo esto sugiere que los cocodrilos pueden no ser culpables de entrar sin autorización. O tenemos que admitir que los hipopótamos no son ajenos a la misericordia, o simplemente están realmente cabreados por los cocodrilos. O quizá sean ambos. Cuidado de los coops Hay muchas especies en el mundo animal que tienen el instinto maternal debilitado o que no tienen en absoluto. Pero los elefantes no son uno de ellos. Cada vez que un cachorro se mete en problemas, la mitad de la manada se apresura a rescatarlo. En la naturaleza, los elefantes aman el agua, pero es difícil para los más pequeños acostumbrarse. Ver lo rápido que los adultos apresuran a ayudar al bebé elefante que comienza a ahogarse en una corriente áspera. Y aquí hay un video del zoológico que muestra a dos elefantes corriendo hacia el elefante que ha caído a la piscina. La siguiente escena es mucho más dinámica. El bebé elefante está tendido en el suelo y claramente no puede levantarse por sí solo. La manada reunida intenta ayudarlo, pero la situación es mucho más complicada porque el grupo congelado en el lugar ya ha sido visto por los leones. Pero nadie va a dejar al elefante a su suerte. Los miembros más fuertes y poderosos de la manada forman una barra viviente entre los congéneres y los depredadores, que continúa de pie hasta que se pueda levantar el elefante y llevarlo a una distancia segura. Los mejores pastores Cuando pensamos en pastores de animales, solemos pensar en una raza de perro grande. Pero los agricultores australianos tienen una opinión diferente. Creen que no hay mejores pastores en el mundo que los burros. Los agricultores de Queensland se enfrentaron a un problema grave cuando fueron atacados por manadas de perros salvajes. Los depredadores no solo mataban ovejas, sino que propagaban enfermedades peligrosas para el ganado. Los perros pastores resultaron ineficaces en materia de protección. Quizás la razón fue porque los perros salvajes son un híbrido de dingos y perros domésticos comunes. Proteger a las ovejas de parientes cercanos no fue fácil para ellas. Los granjeros desesperados probaron muchos tipos de animales como protectores, pero solo los burros fueron inesperadamente efectivos. Parece que estas criaturas tienen un odio genético hacia los perros. Tan pronto como veían a un perro salvaje, atacaban con gritos feroces y pronto el perro asustado se retiraba del territorio. Con la llegada de los insólitos pastores, los campesinos volvieron a dormir tranquilos. Y eso es todo chicos, ¿has visto animales rescatar a otros animales? Si es así comparte tus historias en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima Luis Enrique la película.